Las finales del Mr. Olimpia han sido duras con el retiro de la leyenda Chris Bamstead de la categoría Classic Physique, pero en la categoría Open, que es considerada la más importante, han pasado cosas inesperadas también. Todos decían haber mejorado respecto al año anterior en la conferencia de prensa, que tuvo lugar tan solo un día antes de la competición, pero los resultados han sido completamente inesperados. Como recordarás, en la conferencia hubo bastante pique entre los Open, aunque el único que se atrevió a montar un poco de espectáculo fue Samson Dauda, un tío que es de grande como un maldito gorila, es enorme. Y en este momento recuerdo haberlo visto como que le faltaba condición, ¿no? Honestamente lo vi y pensé que ni de coña iba a ganar, pero en cuestión de un día la cosa parece haber cambiado bastante. La categoría Open empezó con presentaciones individuales donde el primero en salir fue Chopin, el que perdió el año pasado ante Derek Lunsford, quedando el segundo del mundo, y en aquel entonces dijeron que fue un robo para Chopin. Que Derek ganó por política, ya que Chopin es iraní, y bueno, una movida que flipas. Este año mis primeras impresiones con él fueron bastante buenas, honestamente lo veía muy bien para ganar. El siguiente, Rafael Brandao, el brasileño, un físico que nunca me ha terminado de gustar, pero es un culturista que tiene mucha gente que lo apoya. Hunter Labrada, un señor que se ha movido entre los 10 mejores siempre, que tenía un pique con Nick Walker hace unos años, un físico muy tocho pero insuficiente para pelear en el podio. Brandon Curry, un perro viejo del Olimpia, un veterano, un tío que lleva compitiendo años. Ganó en 2019 y diría que de ahí en adelante ha ido en descenso. Martin Fitzwater, una nueva cara en el Olimpia, un chaval que viene pisando fuerte, la verdad. Le plantó cara a Nick Walker en una competición antes del Olimpia y por poco lo supera. A Kim Williams, un culturista que no es la primera vez que está en el Olimpia. A nivel de estética no es un físico que me parezca muy llamativo actualmente. Samson Dauda, en modo bestia, ahí lo tienes. El año pasado quedó tercero, este año quedó segundo en el Arnold Classic. Ganó una competición a una semana del Olimpia. Su mujer ha sido su preparadora para el Olimpia y la verdad que ya en el escenario se veía mucho mejor que en aquella conferencia donde se quitó la camiseta. Andrew Jack, un tío bastante tanque también a los Samson pero quizás no tan grande muscularmente. Con una estética que siempre me llamó la atención y llegó a ser uno de mis favoritos en esta categoría. William Bonac, otro perro viejo del Olimpia. Al igual que Brandon Curry lleva muchos años compitiendo. Y también va en la misma línea que el mencionado anteriormente. Son dos culturistas que yo veo que pronto se van a retirar, ya que cada vez se alejan más de su Prime. Y para acabar, Derek Lundsford, el Mr. Olimpia 2023. El que ganó el año pasado y defiende su título ahora. De primeras no noté diferencias entre este físico y el de 2023, pero veremos qué tal las comparaciones. De primeras salen por grupos al igual que las otras categorías. En el primer grupo, como ves, está Chopin, Rafael Brandao y Hunter Labrada. De este grupo, estos son los que más repercusión tienen. Se ve una diferencia muy fácil de observar entre Chopin y el resto de competidores. La separación muscular que presenta en todo su físico es muy superior. En el siguiente grupo, Samson, Akeem, Brandon Curry y Martin. La verdad que en esta pose, Fitzwater se ve tremendamente increíble. Este tío va a dar guerra que flipase los próximos años. En el siguiente grupo, Derek Lundsford, el campeón, Bonac y Andrew Jack, entre otros. Al igual que le pasaba a Chopin en su respectivo grupo, aquí a la vista está que Derek es bastante superior al resto. De espaldas es un espectáculo, esta pose es la suya. Pues con eso finalizó la fase de grupos, por llamarlo de alguna manera, y pasaron a los llamados, los callouts. En el primer callout tenemos a Rafael Brandao, Hunter, Samson, Derek, Chopin y Fitzwater y Andrew. Es decir, 7 tíos. Los dominantes en el medio, ninguna sorpresa, Derek y Chopin. Los que fueron top el año pasado. Samson es el siguiente más próximo y Fitzwater el otro. Lo que estás viendo aquí en un principio parece el top 4. De repente meten a Samson más para adentro y a Fitzwater lo rotan también pero para el otro lado. Hacen sus respectivas poses, honestamente veía a Chopin y es que el tío tenía mejor condición que nadie, ¿sí o no? En eso nunca falla, el tío siempre llega bien condicionado. Y repito de nuevo, al menos yo lo veía ganador a él hasta el momento. En el segundo llamado, Brandon Curry, Bonac y otros dos culturistas. Como ya te he dicho, estos dos culturistas están teniendo una trayectoria descendente en su carrera actualmente. No sé cuál será el problema, si sus preparadores, si su genética, pero les cuesta un montón entrar en el top estos últimos años. Todavía hay un tercer llamado, donde estaba Hakim con otros tres muchachos. Tras esto hicieron una comparación curiosa. El brasileño, Hunter Labrada, Fitzwater que estaba en el maldito medio y Andrew Jack acompañado de Bonac a su lado. Faltarían Derek, Chopin y Samson. Pero claro, si no están, automáticamente quiere decir que serán el top 3. Y así fue, los sacaron a ellos tres solos. Esto sí que fue una guerra épica, los tres mismos tíos que el año pasado. Me falta Don Nick Walker, quién sabe, posiblemente hubiera estado aquí peleando con ellos por el Mister Olimpia. A ver si en 2025 lo podemos ver. Pues eso, que el asunto estaba bastante igualado. Sinceramente no me gustaría ser juez en estos momentos. No debe de ser nada fácil juzgar los físicos de tres culturistas como ellos. Como es habitual, los cambiaron de sitio varias veces para tener diferentes perspectivas. Y en cuanto al pre-judging, eso fue todo. Un día después volvieron a salir, que fue el sábado, para las finales. Volvieron a salir por grupos, de hecho los mismos grupos que el primer día. En ese aspecto no cambió nada. Primero el grupo de Chopin, luego el grupo de Samson y luego el grupo de Derek. Esto se hace para volver a ver los físicos. Pero ya no se hacen las presentaciones individuales como pasó antes. Sino que salen todos al escenario, ahí los tienes. ¿Cuánta carne hay ahí, chaval? Dirás tú, Gorrino, ¿qué hacen ahí? Pues están ahí para las comparaciones finales. Empezaron a llamarlos y sacaron a los mismos que en el pre-judging. Pero sin Rafael Brandao, lo dejaron fuera. Lo que quiere decir que queda por debajo del top 6 como mínimo, probablemente. Dejar claro que la iluminación era muy mala en el Olimpia, es algo que no llego a entender en una competición de semejante magnitud. En este instante yo seguía viendo mejor a Hadi, cuando apretaba los músculos se le estriaban, cosa mala. Y ojito que rotan a Chopin y lo meten al medio, el público aquí se vino arriba. A Samson también lo echaron a un lado y metieron a Derek, lo cual puede ser simplemente para ciertas comparaciones y no tiene por qué ser algo malo para ellos. Tras hacer las poses reglamentarias, se fueron a su sitio y sacaron a otros culturistas para compararlos, entre los que estaba el brasileño. Y para rematar sacaron a lo que parecía ser los tres últimos de la categoría. Más comparativas, esta vez Andrio estaba por ahí y Hunter también, el que no veo es Fitzwater. Así que pinta bien la cosa para él, porque quiere decir que podría ser top 4, visto lo visto. De nuevo todos a su sitio y sacan lo que parece ser el top 4 del Olimpia 2024 de la categoría Open. Y efectivamente, Fitzwater estaba dentro de ese top 4. Ojito, eh, con el tío flipas. Algo curioso también es que Derek está en una esquina, lo están poniendo al mismo nivel que a Martin. Es decir, top 3 o top 4. ¿Cómo cojones es posible esto? ¿Derek Lunsford fuera del top 2? ¿El campeón del año pasado? ¡Joder! Después de un rato pudo recuperar algo de esperanza, ya que lo metieron dentro, al lado de Chopin, y a Samson lo sacaron para afuera. Tenía toda la pinta de que los jueces estaban bastante dudosos con el tema, y querían verlos bien y compararlos bien. De repente cambiaron a Hadi por Samson. Muchas rotaciones un tanto tensas, la verdad. La verdad que si es por tamaño, aquí Samson se lo lleva. Si para los jueces predomina el tamaño antes que la condición, se lo lleva Samson. Vuelven a sacar para afuera a Derek, como digo, muchos movimientos raros que lo que hacen es generar tensión y enloquecer al público. Pues por fin terminaron con las comparaciones. Ahora todos los finalistas hacen sus rutinas individuales. Los finalistas que fueron 10. Y con eso terminaron los Open. Salieron las chicas las de la categoría Bikini y entregaron sus respectivos premios. Y ahora sí que sí, finales de la categoría Open, donde directamente pasaron a entregar los premios. Ya no había más comparaciones ni más leches. Quinto puesto para Andrew Jacked. Bueno, Andrew, dentro de lo que cabe, no está nada mal. El siguiente, cuarto puesto, fue para Martin Fitzwater. Este tío se la ha sacado que flipas. Primera vez en Open en el Olimpia y cuarto del mundo. Literalmente el cuarto mejor culturista del mundo. El año que viene, si no la caga, sorprenderá seguro. Aquí viene lo bueno. Tercer puesto, Derek Lundsford. Aquí me cagué encima, no me lo esperaba, sinceramente. Estaba un poco dormido y no presté atención a ciertas rotaciones que hicieron durante las comparaciones. Pero realmente se podía intuir que Derek iba a quedar top 3. Triste, pero cierto. De campeón a top 3. Y mira que habló y habló de que iba a ganar, ¿eh? Su cara mientras sostenía la medalla era puro dolor. Antes de anunciar al ganador, el pez gordo, que es dueño del Olimpia, dice... A ver, chavales. Para el segundo puesto este año vamos a pagar 250.000 pavos. Y para el primero, 600.000. Todo el mundo empezó a flipar, la verdad que da para pensar. Piensa que Zebam, que es el ganador de Classic, tan solo se lleva 50.000 pavos. Y aquí, a un segundo lugar, le están dando 250k. ¿Qué cojones? Total, que Bob se disponía a anunciar el ganador, que es... Samson Dauda. De nuevo, mi reacción a esto fue increíble. ¿Quién cojones se esperaba esto? Y más cuando le dieron el premio a Samson de ganador del pueblo. Que es un título que se suele dar a los culturistas que luego no terminan ganando la competición. No quiere decir que no pueda. Pero es muy raro y Samson se llevó ambos premios. Algo increíble. Mi pregunta ahora es, ¿tú qué esperabas? ¿Pensabas que iba a ganar Samson o que iba a ganar Chopin? Hablando de Chopin, mira lo que le ocurre aquí con el pez gordo de la Olimpia. Le da la mano pero ni lo mira a los ojos y se pira. Yo diría que no le ha gustado mucho la decisión de los jueces a Chopin. Lo más sorprendente de todo es que la mujer es quien ha preparado a Samson para competir. Es para flipar, ¿eh? Su esposa es la que le ha preparado con todos sus cojones. Bueno, o varios. Pues esto ha sido el Mister Olimpia 2024. Un año más, gracias por acompañarme en esta flipante competición. Espero que te haya molado este vídeo. Si eres nuevo no olvides suscribirte para ver más culturismo y cosas de gimnasio. Y por aquí te dejo con otros dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima, brother. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!